Música Amor, estaba pensando, ¿y si nos casamos en la playa? Y no sé, podría ser ¿Ustedes qué opinan? Che, ¿y el cura dónde está? Allá viene, mirá Música 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 Que la naturaleza los ilumine en su paz interior Música 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 Estamos aquí reunidos para unir en santo matrimonio a Camila y a Nacho Llamamos al hermano de Camila para que les dé la bendición Música 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 Soy el que nunca aprendió, desde que nació, como debe vivir el humano, llegue tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando Música 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 Me he pedido tanto a Dios, que al final oyó mi voz, en la noche más tardar, yendo juntos a la paz Música 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 Bueno, era solo una idea, pero mejor no, capaz es muy complicado. Sí, la viados días, mi amor. Música 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 Música